hola amigos hoy estamos preparando unos camarones al coco porque así quería la niña entonces ella está ayudando a hacer estamos primero se pelan los camarones se les quita la tripita después se lavan después se mojan en huevo y después al coco con poquita harina y pues ya por último al sartén con el aceite bien caliente y pues disculpen el tiradero que tenemos pero pues tengo que cuidar a la niña de que pues no se queme y ya el chorreadero lo limpiamos después es divertido estar haciendo estas cosas con ella porque pasamos tiempo juntas y estamos ahí tirando rebanes mientras estamos cocinando y pues nos gusta confirmó ya después que este pues le pones el coquito y al aceite bien caliente pues se va a servir yo hice un arroz y ahorita les muestro la foto de cómo quedó y y y y y y Gracias por ver el video.